Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Arrancó el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahí se presentó una película que no se deben de perder, una jauría llamada Ernesto, del cineasta Everardo González. Acabé mi secundaria y ahí fue uno. El mundo de los sicarios y el tráfico de armas en México son los temas que aborda el cineasta Everardo González en el documental Una jauría llamada Ernesto. El gran conflicto de esta historia es que fácilmente pudo haber caído en apología del crimen. Ya que tú lo matas, te lo levantan y como si fuera un trofeo. En general yo creo que de lo que he trabajado yo, esa es siempre mi preocupación. Cómo no ser un apologista y tampoco cómo eximir de responsabilidad en una visión muy simplista de la realidad. Y esa línea delgada es la que siempre estoy como en riesgo de pisar mal, pues, ¿no? A los que yo les alquilaba las armas, ellos me llevaban oro. El cineasta busca evadir el lugar común. Trata de mostrar que el mundo del sicariato es mucho más complejo de lo que aparenta. Intimidar a la gente. Y entonces hice una película en donde los ejecutores se parecen mucho a cualquiera de los hijos de la sociedad mexicana. No son los otros los que están lejos, ¿no? Como siempre nos han acostumbrado a ver. Que nadie se metiera ni conmigo ni con mis hijos. Se adentra en el corazón de las pandillas. Los jóvenes sicarios retratan su realidad desde la cotidianeidad. Muestran frialdad y poco arrepentimiento. Una generación perdida que asume la muerte como forma de vida. Cristian Poveda murió a manos de los protagonistas de su película. Y ese siempre es un riesgo al filmar este tipo de historias. Pues si se siguen ciertas reglas, pues más o menos se puede, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que no se discuten cuando se te niegan, ¿no? Ni se intenta convencer a himnos categóricos, por ejemplo, ¿no? Una jauría llamada Ernesto es un filme poco alentador. Pues retrata a una generación convertida en carne de cañón. Fácil de reemplazar y que genera terror en la sociedad. No es de colores. Todo blanco y negro. Y ahora, desde Michoacán, les presentamos una película animada. Se trata del cortometraje Entre Líneas del cineasta Juan Paulín. El cineasta michoacano Juan Paulín continúa con su recorrido por festivales europeos con el cortometraje Entre Líneas. El corto lleva, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia. Y en el Festival de Cine de Florencia, Cine Iberoamericano Florencia, en Italia. Y ha estado en varios festivales, como el Festival de Cine Iberoamericano de Miami, el Festival de Tequila, ganó una mención especial en Praga, el Festival de Cine Independiente. Y ahorita tiene un par de festivales en Francia, en Reino Unido y en Italia. Entre Líneas nos muestra la situación vivida durante el confinamiento por COVID-19 y cómo afectó la cotidianidad de las personas. Para la realización de este corto, utilizó tres técnicas. Stop motion, animación digital y rotoscopía. Una especie de cómo se vivió el proceso a nivel psicológico, a nivel emocional de la pandemia con todos estos personajes. Realmente es como la vida de uno de ellos y de cómo tuvo esa interacción. Con los seres humanos y con su entorno, con la emergencia de ese año. Desde hace dos décadas, Juan Paulín se ha dedicado a realizar trabajos de animación. A lo largo de este tiempo, sus técnicas han evolucionado con la tecnología. Cabe destacar que además de escribir, dirigir y producir sus historias, también se encarga de componer la música. Al final de cuentas, lo que siempre va a estar preponderando ante todo es la idea. Porque tú puedes, o sea, ya ahorita, ahora con la inteligencia artificial se pueden generar muchas cosas, hasta música, diseños, pero realmente, a fin de cuentas, sí tiene que haber un trabajo, una concepción humana. Este cortometraje se presentará en el Festival de Nouveau Cinema en París del 9 al 17 de junio. Del 14 al 17 del mismo mes, estará en Londres en el Emerging Talent Film Festival. Después, se presentará en el Brighton Rocks International Film Festival del 20 al 25 de junio en Inglaterra. Finalizando en Italia el 1 de septiembre en el Festival del Cinema di Cefalo. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Las Flores de la Noche, que gira en torno a un personaje que esconde un oscuro secreto. Tijuana es una ciudad condenada por su geografía, que ha atravesado por muchos años una crisis de violencia e ingobernabilidad. En el documental del año 2009, Tijuana a dos anónimos, una lágrima, una sonrisa, de Ana Paola Rodríguez y José Luis Figueroa, podemos ver a un grupo de habitantes que se reúnen a reflexionar y compartir anécdotas sobre la problemática que los aqueja en su ciudad y cómo es que afecta a su cotidianidad. Entre historias dolorosas, divertidas, absurdas tragedias humanas y heroicas hazañas, los tijuaneados se imaginan cómo quieren que sea su ciudad y cómo quieren ser ellos como individuos. Somos puerta de entrada en todos los sentidos. Una casa derruida y un gato son los testigos de las historias de cinco jóvenes y de las problemáticas que enfrentan mientras confrontan sus expectativas del futuro con la construcción de su identidad. Esto sucede en Los Años Azules, ópera prima de Sofía Gómez Córdoba. Una película que busca ser honesta y plasmar cómo se puede generar empatía entre personas que son radicalmente distintas. Una narración no convencional que surge de una experiencia personal de la directora y cuya propuesta es abordar la historia de forma relativa y no a través del punto de vista particular de ninguno de los personajes. Como parte de la celebración por el 200 aniversario de la Fundación de Jalisco, MX Nuestro Cine y Canal 22 compartirán una programación de cortometrajes y largometrajes de realizadores jaliscienses, que será transmitido desde el 16 hasta el 22 de junio. Las Flores de la Noche, de Eduardo Esquivel y Omar Robles, es un documental sobre la disidencia sexual de Mezcala, un pueblo de la costa de Jalisco. Sigue las historias de Dulce, Violeta, Alexa y Uriel, cuatro jóvenes queer que a pesar de la violencia que han vivido por su identidad, han resignificado su experiencia a través del activismo. Su objetivo es crear nuevas imágenes en donde todas las identidades son legítimas, en donde el orgullo y la libertad son lo más importante y que retratan cómo se puede construir una familia entre amigos y amigas. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta y esta semana tenemos un invitadazo. Nos acompaña Juan Manuel Bernal. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Te digo que estabas platicando hace un ratito de que hace tres décadas atrás ibas al Festival de Cine en Guadalajara, presentando un proyecto dirigido por Fernando Sariñana, que en esa ocasión fue reconocido. Y después de todo ese tiempo han pasado un montón de cosas. Y he tenido la fortuna de regresar y regresar a ese festival con diferentes proyectos. Ahora voy con otro, de Jorge Michel Grau, que es la película Rabia. Y te decía que en ese entonces, la primera vez que fui al festival, que tuve la fortuna de ir con una película de Fernando Sariñana, que era Hasta morir. Todos los invitados estábamos concentrados en el centro. Había solo dos sedes para ver las películas, todo esto comandado por el gran Raúl Padilla. Y la verdad es que desde entonces era un festival entrañable. Y entonces a mí me da un enorme placer y un gusto el poder seguir formando parte del festival y yendo a presentar nuevos proyectos. Además, también voy ahora como mentor. Eso nunca me había pasado. Entonces estoy muy nervioso porque me pidieron que diera un taller. Yo no acostumbro a hacer eso y no porque no me guste, sino porque nunca tengo tiempo. Y pues no estoy acostumbrado. Pero lo interesante de esto es que voy a hacer para mí experiencia, a tratar de pasarles la experiencia a estas nuevas generaciones. No soy maestro, no soy profesor. Soy un actor casi con 40 años de trayectoria. Entonces espero que algo de lo que he aprendido les pueda pasar. Hace unos años Jorge Michel Graud era de los cineastas jóvenes. Ya tiene bastante experiencia dirigiendo series, películas. Digamos que tiene un sesgo hacia el cine de horror o horror psicológico. Y ahí está insertada justamente esta película que se llama Rabia. Sí. Que creo que significa varios retos para ti. Uno es que nunca habías realizado este tipo, habías trabajado en este tipo de proyectos. Y la otra es que tienes como coportagonista a un niño. Así que cuéntanos un poco acerca de esa experiencia. Siempre la experiencia de trabajar con niños, con preadolescentes, para mí es súper enriquecedora porque son actores natos que entran inmediatamente en la ficción. Y entonces a mí me parece que me hacen de alguna manera más fácil el trabajo. Venía yo de otra película con otro niño, de una película que habla sobre el autismo, que es una película que se llama La vida en el silencio, la ópera prima de Rodrigo Arnaz. Y también me pasó la experiencia de ser el papá en este sentido con un actor niño, preadolescente, y que tienen como toda esta disposición y te digo la inmediatez de poder entrar a la ficción en cuanto dicen acción. Entonces siempre para mí es enriquecedor, es muy grato trabajar con niños. ¿Cómo ha sido para ti justamente saltar de un proyecto a otro y tomando esto que mencionabas? De pronto dicen acción y ya te cambiaste el personaje. Has trabajado con directores tan importantes como Jorge Fons, como Felipe Casals, dos cineastas que marcaron una época en el cine mexicano. Y trabajaste en películas, en el caso de Felipe Casals, de sus últimos largometrajes, y en el caso de Jorge Fons, pues una de las obras, yo digo maestras del cine mexicano, que es El Coyejón de los Milagros. Fíjate que hasta se me chinó la piel ahorita que me lo estás diciendo, porque jamás me imaginé, de niño hay dos películas que me marcaron, que no sé por qué las vi. Supongo que, yo recuerdo que en Canal 13 pasaban cine mexicano, y desde niño yo creo que fui alguien que se fijaba mucho en el cine mexicano, porque hay dos películas en particular que yo vi de esos cineastas y que jamás me imaginé, todavía yo no sabía que iba a ser actor o que quería ser actor, y que jamás me imaginé que algún día iba a trabajar con ellos, y son justo Felipe Casals y Jorge Fons. Yo no sé a qué edad, pero yo vi de Jorge Fons, o la primera cosa que recuerdo de él fue Caridad, ese cortito que me marcó, porque yo me acordaba perfectamente de muchas de las secuencias de la película, ¿por qué no? No me pregunto. Y la otra fue de El Maestro Casals, que fue Las Poquianchis, también. ¿Por qué la vi? No sé. El chiste es que esos cineastas me marcaron, y luego la vida me los puso enfrente, así de, te está buscando el Maestro Casals para una película, y Chico Grande me implicó muchísimos riesgos, muchísimos, porque él lo que quería era que nadie se diera cuenta que yo era mexicano, porque yo hacía un gringo del ejército gringo, un médico, que es el que narra la historia, y que es, digamos, dentro de la historia es el personaje que más arco tiene, porque llega con el ejército americano a buscar a Pancho Villa adentro del territorio nacional, y después al final vemos cómo al ser testigo de las injusticias que está haciendo el ejército norteamericano con el pueblo mexicano, al buscar a Pancho Villa, cambia de parecer y cambia de bandera prácticamente, ¿no? Entonces era un personaje muy hermoso y el reto más grande era el inglés, que no se me notara el acento, ¿no? Y además con la exigencia que tenía el Maestro Casals a la hora de filmar, pero te puedo decir hoy que de las cosas que aprendí a partir de esa película, mi percepción con respecto a cómo se hacía el cine cambió totalmente, y fue gracias a la escuela del Maestro Casals dentro de esa película. Y porque también, digamos, hay una trayectoria bastante antes de Chico Grande, ¿no? Trabajaste, ya mencionábamos a dos grandes del cine, pero también viene una generación pujando, ¿no? Exacto. Carlos Carrera, ya le decíamos a Harry Sama, mencionábamos también a Fernando Sariñana, con proyectos muy, muy difíciles. O sea, de pronto había una comedia por ahí en medio, pero eran proyectos que tenían que ver con drama, ¿no? Otras que tenían unos tonos como muy ácidos, ¿no? ¿Cómo fue para ti también trabajar con esta nueva generación de cineastas que como tú también estaban tratando de forjarse un nombre y una carrera? Pues para mí fue muy afortunado, fue, digamos que las oportunidades las busqué, se me dieron, y entonces lo que yo tenía era hambre y necesidad de demostrar que yo me había ganado ese personaje por mi trabajo y entonces lo que le ponía era el 200% a todas y cada una de las cosas que hacía. Y creo que sigo haciéndolo así. Es la escuela de donde vengo y entonces en los castings donde yo conocía a esos directores sentía que lo primero que tenía que encontrar era la complicidad con ellos mismos. Y creo que eso me ha funcionado a lo largo de mi carrera. Entender que yo estoy, que no soy un títere, pero que sí tengo que estar siempre de acuerdo con qué es a dónde quiere llegar el director, qué es lo que quiere contar, y yo ser el medio para llegar a eso que él quiere contar. Entonces fue muy enriquecedor, la verdad. Para finalizar, me gustaría que me hablas de otra faceta como más nueva en el mundo del audiovisual y en tu carrera que tiene que ver el mundo de las series. Acabas de terminar de filmar la segunda temporada de Señorito 89 y acabas de estrenar una serie que eres el protagonista y que también tiene que ver con esta dualidad de que si eres mexicano o una parte gringo, ¿no? Cuéntanos un poquito de estas dos series. Bueno, fíjate que estábamos en plena pandemia cuando me avisaron que me querían ver hacer casting para una serie de un western. Al mismo tiempo estaba yo como muy de moda por esta serie que hice con Netflix de Monarca y entonces tenía yo como propuestas de cuatro proyectos así en la mesa de bastante interesantes además. Pero en cuanto me enteré que era un western, dije hago lo que sea por estar allí. Todavía no leía. Y cuando llegó el texto me di cuenta que era un texto muy inteligente y que esa era la que yo quería pelear por hacer. Y entonces a eso me dediqué, a preparar el personaje, a hacer el casting. Tuve tres callbacks en donde ellos estaban indecisos de si era yo o no, pero yo estaba seguro que era yo. Y después vinieron las dificultades porque es una serie muy compleja, es una serie donde los personajes se la viven en el desierto arriba de un caballo y no es lo mismo hacer chico grande hace 20 años y súbete al caballo. A mí Naomi Campbell le puse al caballo de chico grande porque tenía unas piernas largas, largas que me tenían que poner un banco para subirme al caballo y correrlo sin silla realmente, sin miedo, a súbete a los 50 a un caballo y córrelo. Porque además esto es una serie de acción. Hay un montón de cosas, no se la pierdan, la verdad es que la tienen que ver. Soy el héroe, entonces imagínate, sí me costó mucho trabajo y por eso mismo me siento tan orgulloso de lo que logramos. Es un proyecto orgullosamente mexicano, pero tan internacional como cualquier serie que vean y estoy muy contento, ojalá que la vean. Se llama la cabeza de Joaquín Murrieta. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en Marquesina en esta edición y ya lo saben, no se pierdan todos estos proyectos, écheles un ojo. Nosotros volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta y vamos a seguir hablando de cine de animación. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director Miguel Ángel Uriegas, quien ha comenzado a utilizar inteligencia artificial para desarrollar sus proyectos. Busco por el mundo quien pueda ayudarlo a recuperar su fórmula. Miguel Ángel Uriegas se ha convertido en uno de los directores de animación más importantes de México. Está detrás de proyectos como La Increíble Historia del Niño de Piedra, basado en el exitoso libro infantil, El Ángel en el Reloj, Cuidado con lo que deseamos. El tiempo es algo muy delicado. Nunca imaginó que su deseo se convertiría en realidad. No, 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 no. Y un disfraz para Nicolás. Dirás una aventura. Wow, ¿dónde estamos? Es el reino de Baúl, primo. Ahora está incursionando en nuevos mundos tecnológicos que permiten facilitar procesos. La explotación de la naturaleza nos trajo aquí. En tanto no sanemos nuestro planeta, nunca podremos fluir. Pues yo creo que si en algún momento alguien va a decir, oye, cuéntame una historia sobre esto, esto y esto, va a aplicar Enter y va a ver una película. Está animada. Florecer. Mi hermana. Ella es la que quiere llegar al reino. Entre cada uno de sus proyectos han pasado entre dos y tres años. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, desarrolló un primer borrador en tiempo récord. La gente se sube a ese maldito animal y nada más. O sea, ChatGPT, tú puedes pelotear con ChatGPT. De hecho, ya lo hice. A un guión que estoy desarrollando ahorita, pues escribí el argumento en cosa de tres horas. O sea, porque le dije a ChatGPT, mira, esta es mi historia, este es el primer acto, segundo acto, tercer acto, desarrollamela en cinco cuartillas. Sí, Mike, ahí está. En cosa de un minuto ya tenía las cinco cuartillas. La reviso, le digo, cámbialo. Este, me lo cambió. Y, oye, pero este personaje, a ver, desarrollalo más. Sí, mira, te desarrolla el personaje más. Oye, pero contraponlo con el antagonista, como el cual va a ser su... Y te lo hace. No podemos dejar que el árbol muera. Ahora mismo acaba de terminar la película Un reino para todos nosotros, que gira en torno al tema de los refugiados. La naturaleza para nuestros propios fines está mal. El árbol de la vida está muriendo. Pero en el tema de migrantes y refugiados sí no es blanco y negro. Hay muchísimos grises, y lo vemos en la prensa todos los días. Donde si bien la gente tiene la mejor intención de ayudar a personas en situación de movilidad, hay muchas preguntas, hay muchos miedos. Un reino para todos nosotros, con toco del apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. El Festival Internacional de Cine del Bajío está a la vuelta de la esquina. Este año, el tema central es la diversidad de género. Guanajuato Capital acoge por tercer año consecutivo el Bajío Film Festival. Este año instaurarán la medalla Alonso Chánové en honor del actor recientemente fallecido. Cabe destacar que en su primera edición fue el gran homenajeado. Padecimos el dolor de su muerte a finales del año pasado y con el consentimiento de su familia, a partir de este año entregamos a lo mejor de la actuación nacional esta presea, la medalla Alonso Chánové, a Patricia Reyes Espíndola, a Luis Felipe Tobar y a Alberto Estrella. Este año el tema es la diversidad sexual. En ese sentido, celebran el 60 aniversario de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, con un ciclo compuesto por producciones realizadas al interior de la escuela. Sí, presentamos con muchísimo gusto a Honolulu Rainbow, que es uno de los festivales más importantes en el mundo sobre contenidos dirigidos a la comunidad LGBT, y presentando un programa muy interesante durante el festival. Entre las actividades destaca el campamento del terror, que se realizará en Los Pastitos. Ahí se proyectarán todo tipo de propuestas de género, como la película huesera y una selección del Festival Aurora. Felicidades, ya se te estaba pasando el tren. En una zona muy segura, con protección civil, seguridad pública, con todos los servicios, va a haber baño, va a haber food trucks, va a haber unas dinámicas también organizadas por la comunidad LGBT. Entonces va a estar muy interesante ese evento, que es el jueves 15, a partir de las 8 de la noche, en Los Pastitos. También se espera la presencia del director español Javier Tolentino y muchos otros invitados. El BJX se realizará del 13 al 17 de junio de 2023. Todas las actividades son gratuitas. Con esto nos despedimos, pero los invitamos a que se queden un ratito más, porque ya viene la película estelar. En esta ocasión se trata de la película Resurrección del cineasta Eugenio Polgowski, uno de sus últimos trabajos. La trama gira en torno a las cataratas de Juan Acatlán y a un grupo de personas que buscan rescatar la belleza que alguna vez tuvo. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.